Mi nombre es Arturo Álvarez Alarcón, yo soy catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz y soy el coordinador del módulo Bull Just, financiado por la Unión Europea dentro del módulo Jean Monnet, del mismo nombre. Este módulo está llevado a cabo por la Universidad Católica de Oriente y la Universidad de Cádiz, también con la colaboración de la Universidad de Medellín y la de Málaga y tiene como objeto fundamentalmente el estudio y la difusión del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Esto implica que hay que arrancar del objetivo de desarrollo sostenible número 16 y en concreto de la acción 16.3 que se refiere al acceso a la justicia en igualdad para todos. Como complemento absolutamente indispensable y necesario vamos a estudiar las reglas de Brasilia, las denominadas reglas de Brasilia. Así como los objetivos de desarrollo sostenible se aprobaron por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cambio las denominadas reglas de Brasilia fueron aprobadas por los poderes judiciales de todos los países iberoamericanos. Estas reglas de Brasilia, así como los objetivos de desarrollo sostenible, realmente no son normas jurídicas, sin embargo gozan de una autóritas suficiente como para que sean tenidas en cuenta no sólo por los poderes públicos sino también por los tribunales en sus sentencias, en sus resoluciones que las inspiran y procuran con ellas adaptar los ordenamientos jurídicos, las normas que tienen que aplicar a la realidad. En este curso desarrollaremos el estudio de estas normas teniendo en cuenta las normas de la Unión Europea dictadas en relación con las personas en condición de vulnerabilidad, las normas del derecho colombiano y las normas del derecho español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!